¡Miley! ¡Miley! ¡Miley, andate a la que te parió! Si no fuese por el peronismo, no comemos. En octubre ella, vos pensás que todos vamos a tener melena. Este, mirá, este va a morir con esa. No van a poder borrar el peronismo, porque el peronismo es pueblo. ¿Qué pensás de Miley? ¡Que va a ganar! ¡Pasa! 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 Primero, sacar todo lo que es impuesto, todo lo que es del Estado, que nos roba. Porque el que no trabaja, no come. No hay hambre, no hay hambre todavía. ¿Hay hambre? Hay hambre, sí, hay hambre, mucho hambre. Bueno, hay que darle una oportunidad a ver qué pasa. No fueron 30.000 los desaparecidos. ¿A qué le atribuye la victoria? A la conciencia de clase y de justicia social. Porque con este mandato, donde hay una necesidad, no es un derecho, y hay una ley, estamos como estamos. Otra de las propuestas que nos gustan de Miley es la eliminación de ministerios. Un ejemplo es el Ministerio de la Mujer. ¡Viva la libertad, carajo! El peronismo está más vivo que nunca. Más vivo que nunca. No, no estamos, tío. ¿Sabés qué? En noviembre vamos a ver los resultados. ¿Sabés cuántos se van a quedar con la avena así? ¿Sabés cuántos se van a quedar con la avena así? ¿Sabés cuántos se van a quedar con la avena así? ¿Sabés cuántos se van a quedar con la avena así? Gracias por ver el video.